Mientras internet se volcaba de pleno en una nueva e intensa guerra moral por la muy cercana salida del Hogwarts Legacy o la ya salida para los que han pagado 10 pavos extra, yo estaba dejándome seducir por otra aventura mágica que aún se está forjando en Kickstarter y que gracias al Next Fest de Steam pude probar para terminar de convencerme que este título será el indie que me robe el corazón este 2023. 3. Hablo de nada más y de nada menos que de Mika y la montaña de la bruja que como dije aún está en campaña de financiación en Kickstarter pero que claramente no va a tener ningún problema para salir adelante y más si tenemos en cuenta que ya ha recaudado casi el 600% de la cifra que necesitaba para poder realizarse y aún le quedan 23 días para cerrar la recaudación. Así que podremos disfrutar de la aventura de la pequeña Mika en algún momento del 2023 en diferentes plataformas, aunque claro siempre existe la posibilidad de que haya algún retraso o imprevisto y si quieres estar al tanto de las novedades del proyecto te dejo abajo el Twitter, el enlace al Kickstarter y al propio Discord. Por si te daba pereza buscarlo, que no se diga que no te lo pongo fácil, pero ¿qué tiene de especial? ¿De qué va? Pues verás, Mika es una aprendiz de bruja que ha viajado hasta la Isla del Viento con la esperanza de poder completar su entrenamiento gracias a las enseñanzas de Olagari, una vieja bruja que vive en lo alto de la montaña que ni harta ni perezosa decide despeñar a nuestra pequeña protagonista en una mala suerte de primera prueba. Y ya si sobrevive, pues ya veremos lo de enseñar magia, que no sé si es una forma de enseñanza estándar en el mundo mágico o si a la madre de la criatura le parecerá bien que tiren a su hija montaña abajo, pero supongo que es un método para descartar candidatos tan válido como cualquier otro. Pero tampoco te preocupes demasiado porque afortunadamente Mika sobrevive y solo tendrá que lamentar que se le haya roto la escoba, que teniendo en cuenta el piñazo es casi un milagro. Para que veáis que el plan educativo de la señora Olagari funciona perfectamente. Ahora tocará reparar la escoba y conseguir volver a la cima para demostrar que nos merecemos la oportunidad de ser enseñados, y con esto y un bizcocho ya tenemos el contexto de la aventura. Para poder pagar las diferentes reparaciones y mejoras de nuestra escoba, Mika tendrá que conseguir un trabajo con el que ganarse un dinerillo. Por suerte hay una vacante perfecta para alguien que puede cruzar volando la isla de lado a lado, y es que la empresa de repartos local está buscando a alguien que pueda hacerse cargo de los diferentes pedidos. Así que pasaremos nuestro rato vagando de aquí para allí, entregando pedidos, conociendo gente y sobre todo explorando a tope, cosa que lógicamente está muy limitada en la demo, pero promete ser uno de los pilares conceptuales del juego. Una experiencia distendida y entretenida que te llevará a recorrer la isla, perfecto para quien necesite algo tranquilo y alejado de la acción loca de otros juegos. A eso se le suma un apartado visual que se inspira en Wind Waker y en la propia Ghibli, y hasta donde se ha podido ver en la demo y en el material promocional, pinta resultón. Lo mismo es mi alma de hurraca, pero siempre me han resultado muy agradables los juegos con esa estética y esos colores brillantes. Y hasta aquí puedo leer, porque lo demás sería para frasear la información del equipo de desarrollo, y también porque habrá que esperar a ver el producto final, cosa que insisto que haré de buena gana. No voy a decir a nadie si debería o no apoyar el proyecto en Kickstarter, ya que eso es algo muy personal y me parece legítimo que haya quien prefiera esperar a la release de un juego para decidir si invertir o no en él, lo mismo para los que se quieran tirar a la piscina. Lo que sí recomiendo es darle una oportunidad a la demo y un ojillo a la información disponible, que es algo gratis y lo mismo hay flechazo. Yo de momento me siento a esperar con paciencia y ya volveremos a explorar la isla cuando llegue el momento. Gracias.